¿Qué tal amigo comerciante? Te queremos presentar la oportunidad de anunciar tu servicio o negocio a través de un video donde le podemos cambiar el fondo. Como este, o este, tal vez este, este más, este, 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 el que tú quieras. Comunícate con nosotros. Me puedes encontrar en Facebook como Wendy Moreno o llama al 856-655-2037.